El Monumento a la Bandera, lo bueno tan solitario, está en Rosario de Noche. Después de ver la Rosario Pop Orchesta, un despliegue musical anucinante. Allá se ve el monumento, hermoso el Monumento de Noche, como está iluminado. Puede llegar a ser peligroso, pero me voy a arriesgar. Todo hacía para ver el fuego. ¡Ah, mierda! Hay una calle. Impresionante. Oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Estas son las estradas del amor, del amor a lo de la próxima volumen. El amor. ¿Qué es eso? Necesito verte hoy Ahí se ve el fuego sagrado Eso es enough